En esta ocasión estamos presentando lo que es las octavas del Portus Christi, de nuestro querido Cantón Pujilí. ¿Cuál es el significado? Bueno, lo que tiene que ver en el aspecto religioso es, hablan sobre el verbo y la sangre de Cristo, ¿no? Previo a lo que se van a saltar. A ello es lo que hace referencia a este ícono, a estas costumbres y tradiciones que tiene nuestro Cantón. Es por ello que en esta ocasión, por ejemplo, lo que es la exhibición de jardines y castillos, que son nombrados por las diferentes comunidades de nuestro Cantón. El señor alcalde autoriza a castillos, en este caso, por ejemplo, para el patronato municipal, para las autoridades o para las instituciones que han apoyado en esta organización de las fiestas, entonces el señor alcalde designa. Y ahí la mayoría de castillos se deja para el público. ¡Viva Pujilí! ¡Viva! ¡Viva la plaza Luis Felipe Chávez! ¡Viva! ¡Viva Pujilí! ¡Viva Pujilí! ¡Viva Pujilí! ¡Viva Pujilí! ¡Viva Pujilí! ¡Viva Pujilí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!